Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 473 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 379 personas se recuperan desde casa, 63 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 31 hospitalizados. Para el miércoles 12 de mayo lograron vencer el virus 36 personas, se notificaron 93 nuevos casos en 52 mujeres y 41 hombres y no se registraron fallecidos. Con un balance de 15.493 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.533 recuperados y 487 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.